Hey, pescaviajeros, ¿cómo vamos? Acabo de salir de Decathlon, como ven aquí atrás, bueno, ya estoy a la vuelta, salí hace un par de minutos. Decathlon es una excelentísima tienda, muchachos, la verdad, por lo que había consultado en internet, había visto que la ropa de Decathlon era mayoritariamente para invierno y para muchas cosas, pero tienen mucha ropa táctica, por ejemplo, para pesca y muy buenos pantalones y demás. Tienen alguna pequeña locación de pesca, pero no es la más grande, pero pues tampoco es un almacén especializado en ello, pero todo lo que es ropa térmica, ropa de deportes, como para ciclismo, para jugar golf y para infinidad de deportes, esta reta es interesante, además tiene la ventaja, uy, cuidado que no nos vayan a pisar por acá, además tiene la ventaja que no tiene unos precios muy elevados, uy, corra para que no lo pisen, no tiene unos precios muy elevados y la verdad, pues es que quedé descrestado con los precios, no, el éxito no, Decathlon sí, acabo de salir del éxito y los precios son carísimos, de hecho las chaquetas en Decathlon salían más baratas. Muchachos, no, la verdad, vale la pena, vale la pena pesca, viajeros que si están en Bogotá hacen la pasadita por Decathlon, ropa térmica excelente y para múltiples deportes, no, la verdad que he descrestado con los precios y muy grato, muy grato el lugar. Bueno, seguiremos conociendo Bogotá, muchachos, más adelante les sigo reportando como va todo.